Vos decime acción. Che, y no... ¿Después de qué? ¿Vos que estabas? ¿Montecristo, Carnagli? ¿Que no pegaste nada más? No, después no pegué nada más porque fue de Gargamel. Nah, boludo, te juro que es una vergüenza que vos estés haciendo de Gargamel. Hay cada muerto actuando y vos tenés que estar haciendo de Gargamel. Era esto o el tranchito de la alegría, viste. No pegué más nada. Pero este, Adrián, Claudio, nadie te llama. No, vos porque sos joven, pibe. Yo a mi edad no... Pero vos no habías ganado el Ace, o el Ace, o el Martín Fierro. ¿Qué habías ganado vos? El Ace gané, lo tengo ahí tirado, eso no me sirvió de nada. Desde que empecé con esto del juego, no ando bien. No ando bien, no ando bien. ¿Y con los pitufos qué onda? ¿Estás facturando? ¿Por lo menos te alcanza? No vamos de gira a la costa ahora. Por lo menos, para vivir, viste. Para vivirme acá. Gracias que me parezco a este. No, la verdad que es una vergüenza. Bueno, ahora yo te... Esto me invitas, ¿no? Porque no... Sí, sí, sí. Esto lo pago acá del consultorio. Ahora, bueno, ahora después vamos a grabar y... Bueno, qué sé yo, por ahí alguna comunicación telefónica, pero light. No va a pasar nada, de todo tranquilo. Una charla. De Gargamel, no me van a hacer una entrevista. No, no, Gargamel, boludo. Si no vamos a andar blanqueando que vos sos Gargamel, vas a quedar como un boludo. Bueno. ¿Vamos? Tenemos que ir, dale. ¿Sirve? Arrancas ahí, hasta que lo terminás de vender y te venís acá. Metele mucho a venta. Sí. Nada. Estoy grabando. Dale. Seguimos en el consultorio del Dr. Felipe y en uno de los momentos, uno de los momentos más especiales que vamos a tener en el programa del día de hoy, porque ya la cantidad de manfloros que salieron a la luz son casi innumerables. Tenés a Ricky Martin.